Luisa Ponte Perecos, de 42 años, junto a dos compañeros fueron intervenidos y derivados a la comisaría de Chilca por conducir en estado de ebredad y darse a la fuga. Alertados del hecho por el centro de monitoreo, personal de Serenazgo de Chilca y la Policía Nacional procedieron a intervenir el vehículo de la placa BFC-100 que era conducido de forma temeraria cerca a la avenida Jacinto Ibarra y Próceres, con dirección al sector de Puzo. Sin embargo, el chofer del auto se dio a la fuga con dirección al sector de Auquimarca. Un vehículo de color negro que venía realizando acciones temerarias. Es así que se dio aviso a las unidades de Serenazgo del sector para que realicen la intervención. Es así que al llegar a la altura de Puzo, el parque Puzo, cuando se disponían las unidades de Serenazgo a realizar la intervención a este vehículo, este vehículo realizó una acción completamente inapropiada y se dio a la fuga. Es así que gracias a las cámaras de biovigilancia que venían realizando el tema de seguimiento, se pudo observar que este vehículo ingresó a una concretera donde se logró la intervención gracias al apoyo también de la Policía Nacional de Perú y siendo trasladado este conductor y acompañantes que se encontraban en aparente estado de ebriedad a la comisaría de acá del sector para las diligencias correspondientes. Tras una persecución y con apoyo de las cámaras de videovigilancia, el conductor y su vehículo fueron encontrados en el local privado Contreras, ubicado en la intersección de Los Girones, Auquimarca y San Felipe. Finalmente el conductor y sus compañeros fueron derivados a la comisaría de Chilca para las diligencias del caso.